Los árbitros, Malacateco le gana al equipo Panza Verde, que pasa con el antiguo GFC, el árbitro Luis Escobar, el asistente uno Jorge Ordoñez, Delia Vega también estuvo como asistente, y el cuarto árbitro Brian Fernández. Las acciones en el partido Santa Lucía, allá en Malacatán, San Marcos, así que partido pasado por el triunfo de Toros, y que aparte es beneficioso para ellos, ¿verdad? Sí. ¿Y a quién le ganan? Le ganan a la antigua con dos anotaciones, vean esto, Calderón, ¡pum! ¡Qué golazo! Es un golazo, Calderón está para hacer llamadas selecciones. Sí, está pasando un muy buen momento. Estamos de acuerdo, sí. Un gran momento, creo que se encontró ya muy cómodo en esa posición, ha ido quemando etapas, aquí como la baja, y le ayuda muchísimo el rebote del balón. Sí. Es grama artificial, pero de mejor generación, ¿verdad? No como la que tenían antes, y el rebote le queda modo para colocarla ahí. Es un muy buen gol. Y él inicia la jugada junto con Morán de este segundo tanto, pero antigua, mira cuántos son seis jugadores y no lograron sacar la pelota contra tres de los Toros, y por eso cae el segundo tanto. Esto llegó en el minuto, el primero fue al 12, pero aquí de nuevo, entre Morán, Calderón, engancha hacia adentro, el pase atrás, el corte defensivo, pase por otro lado, toquecito atrás, remate potente, le queda de frente, ahí, a Kevin Ramírez, y cruzado y abajo, el 2 a 0 en 17 minutos. Y estuvo cerca de aumentar el marcador, el equipo de los Toros en el primer tiempo, ese fue José Ardón, que no llegaba, y Sánchez venía con el remate. Luego de nuevo Sánchez con este remate cruzado, Robinson se complica, luego cae, le queda la pelota a Sánchez, que juega para Morán, y Morán, ¿qué hace? Se saca remate, y el arquero tremenda, la atajada, con el guante, Braulio Linares, Archila, llega aquí, define, no define, y la barrida de Godoy, más que puntual, en el segundo tiempo, va a tomar la pelota el equipo panza verde, este es Frank de León, de zurda, encima del arco. Luego va a ser Romario, el que sirve un poco más atrás, y Edwin Fuentes, que entre cerca de ser un autogol, la logra desviar, y después, le queda la pelota a Mena, tras el tiro de esquina de Pablo Aguilar, y en el 71, el tico naturalizado guatemalteco, se encuentra de esta manera, solo con el balón para el 2 a 1. Esa es la frase, queda delante de los dos jugadores de Malacateco, que cubrían el poste más lejano, queda delante de ellos, y atrás de los dos jugadores de Malacateco, que cubrían el primer poste, por eso el reclamo de uno de los defensas, de decir que el posicionamiento estuvo totalmente malo, porque él queda justo en medio, habían cuatro, dos en el primer poste, y dos en el segundo, y él queda justo en medio, por eso tuvo facilidad de remate.